En la 75ª reunión de la Organización Mundial de la Salud, donde estuvo el doctor Hugo López-Gatell, él hablaba de que ahí se mencionaban temas como la seguridad alimentaria, por supuesto, la inequidad, que tanto llama la atención la equidad. También hablaba de una estrategia global y de la preparación y respuestas sanitarias a fenómenos de alta recurrencia y también sobre los retos del control de las enfermedades que aquejan a toda la humanidad, como es la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades como la hipertensión y la diabetes mellitus. Yo quisiera saber si México en esta reunión adquirió algún compromiso o a qué serie de alianzas se adhirió para poder dar respuesta inmediata a este tema global tan importante como es la obesidad, que es el detonante de la gran mayoría de las enfermedades. Gracias. Sí, nosotros tenemos un plan desde el inicio, se interrumpió por la pandemia, tuvimos una situación de emergencia, ya lo sabemos, lo padecimos y nos dedicamos todos a salvar vidas y a enfrentar la pandemia. De ahora que ha disminuido el contagio, que afortunadamente ya no tenemos hospitalizados, o son muy pocos, 1 por ciento, 3 por ciento y lo más importante que ya no hay, el número de fallecidos que se tuvo. Estamos hablando, no llega a un fallecido por día, claro que nos duele, cualquiera que pierda la vida, en el caso de la pandemia, pero nosotros tuvimos hasta mil quinientos diarios. Entonces, ya ahora, que afortunadamente estamos en una situación distinta, el plan inicial es el que estamos impulsando, que va a consistir en fortalecer todo el sistema de salud pública. Ya empezamos en Nayarit, ya estamos en Tlaxcala, estamos en Colima, vamos a estar en todo el país. Bueno, aquí se mostró que ya estamos en la contratación de los médicos, se están mejorando los hospitales, las unidades médicas, los centros de salud, ya tenemos un abasto de medicamentos adquiridos de un poco más del 90 por ciento. Se está avanzando, ahora nos estamos reuniendo para eso. Entonces, en ese esquema lo importante es la prevención. Aquí el doctor Alcocer dio a conocer lo que son los resultados en Nayarit y cómo se está detectando, porque antes no había forma, porque no habían médicos, ahora se está detectando diabetes más que antes, hipertensión. Mucha gente es hipertensa y no lo sabe y desde luego no se trata. Y por eso los infartos, que son una de las causas de fallecimiento más altas en el país. Entonces, ya estamos en eso y vamos a tener, ya espero que el año próximo, un sistema de salud de primera con médicos generales, con médicos especialistas, con buenos centros de salud, con hospitales, con medicamentos suficientes, con un personal de salud dignificado, porque se tenía a miles de trabajadores de la salud como eventuales, como suplentes y ahora se les está dando su base, es un compromiso que tenemos. Entonces, ya es un plan de salud para garantizar el derecho que tiene el pueblo a la salud y en todo esto es fundamental la medicina preventiva. Esto incluye también orientación nutricional, incluye el prevenir con buena alimentación, con buena calidad del agua, con educación para la salud, con la idea de que es mejor prevenir que curar. Y todos podemos cuidarnos y desde luego hay enfermedades que son hasta hereditarias, pero esas enfermedades incluso, si uno se alimenta bien, si se cuida, si hace uno ejercicio, pueden ser controladas, atendidas. Entonces, la alimentación es muy importante, se ha avanzado muchísimo para que la gente tenga más información del daño que causan los productos chatarra. Por ejemplo, la obesidad, todo lo que ocasiona. Antes estos temas no se trataban, ahora una parte de la publicidad del gobierno se destina a la campaña de orientación nutricional, de cómo comer bien, saludable. Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo. Y si se hizo un acuerdo en lo general en el mundo, pues esto ha existido siempre, estas recomendaciones no son nuevas y depende de cada país, de que sin que nos digan o que hagamos un compromiso en el extranjero, que nosotros apliquemos esas políticas en México y lo vamos a seguir haciendo. No se cuestionen en alguna manera usted, inmediatamente los tacha como que son la prensa fifí, que son los conservadores, los ponen de un lado, en vez de aceptar que hay periodismo que no puede tomar de su lado porque usted es la autoridad máximo, es el trabajo de los periodistas. Pero no reprimimos a nadie. Bajo escrúteno, ¿no? No hay censura. Lo que pasa es que antes le servían a los poderosos, engañaban al pueblo y fingían ser independientes. Entonces, ya eso se terminó, porque estamos en un proceso de transformación y ya no hay espacios para las medias cintas, son momentos de definición. Entonces, se quejan porque antes cobraban en el gobierno, les pagaban los potentados. Hay muchos medios mexicanos muy honorables que no hacen esto y nunca lo han hecho. Sí, claro que sí, pero los más influyentes, todos sometidos al régimen autoritario y corrupto, tú no vas a encontrar en el periódico Reforma un articulista verdaderamente independiente. Además, te convoco a eso. Haz una revisión, haz un estudio de un mes a la fecha. ¿Qué es el periódico? De los conservadores, de los fifís. Pero podría nombrar a muchos periódicos, medios nacionales, internacionales, han puesto usted bajo la lupa en la misma manera que pusieron bajo la lupa Enrique Peñineto y Calderón antes. ¿Cómo, cómo? No te entendí. Perdón, que hay muchos periódicos, medios nacionales, internacionales que ha puesto como escrutinio, ha puesto bajo la lupa el gobierno de usted, pero también hicieron el mismo con el gobierno anterior. No, no. Muchos periódicos nacionales e internacionales que siempre fueron críticos. No, 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 poquitos. Y eso era para pagar una cuota de supuesta pluralidad. No, 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 no. Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información y no sólo de los periodistas, sino de los intelectuales, que yo llamo orgánicos, y de los expertos internacionalistas, todo eso muy controlado, todo con dinero. Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krause, si has oído hablar de Krause, y otro encabezado por Aguilar Camín. Les compraban en el gobierno todas las revistas, 10 mil revistas, casi todas. Les compraban libros, les compraban documentales, claro, nunca una crítica. Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto, los vemos aquí. De todas, de todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como el payaso de las cachetadas. Pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno. Y que te quede claro también, desde Madero ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual por los medios, y a nadie se ha reprimido. Se garantiza en México el derecho de expresión, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir. Lo único que ejercemos es nuestro derecho de réplica, porque comunicación son mensajes de ida y vuelta, eso es todo. Con Calderón acabaron, entre otras barbaridades cometidas contra los medios, acabaron con un programa muy escuchado en el Valle de México, el más escuchado, un fenómeno de la radio. José Gutiérrez Vivó, investigalo. Con Peña Nieto, Carmen Aristegui fue censurada, le quitaron su programa. Acá no, a ninguno, a nadie, sólo es el debate, porque hay que tenerle respeto al pueblo. Y antes la mafia del poder no tomaba en cuenta al pueblo, sólo era la llamada sociedad civil que no incluye al pueblo, y desde luego la sociedad política. La política, la élite, la política, asunto de los políticos, de los medios, las columnas, los articulistas. Entonces, ahora es distinto. Afortunadamente también, como ya hay más redes sociales y cada ciudadano tiene un teléfono y puede poner su opinión, ya es completamente distinto. Pero antes nosotros estuvimos en oposición, no nos daban espacio, no podíamos hablar, podíamos llenar el zócalo en una manifestación de protesta y al día siguiente no aparecía nada en los periódicos, ni decían nada en los periódicos, ni decían nada en la radio, y si decían algo era en contra de que habíamos acarreado a la gente, de que era pura gente ignorante la que llegaba a nuestras manifestaciones. Nadie, nada es nada, ni entrevistas de radio, ni entrevistas de televisión, ni notas en los periódicos, no existíamos. Te invito a que revises en el sexenio pasado el universal o el reforma, revísalos acerca de lo que opinaban de nosotros. Entonces, ahora no, ahora hay libertad completa, completa, y así va a seguir siendo por convicción. No vamos nosotros a limitar las libertades. Es un cambio profundo garantizando las libertades.